¡Gracias! Por estos climas que son un poquito irregulares Pero ahí vamos a hacerle Vamos a tratar de narrar algo de la historia de nuestro pueblo La historia de nuestro cantón La historia de nuestro país Ahí estamos, gracias, gracias A la licenciada Viviana Olivares Alcaldesa de Yaguachi Por haberme invitado a compartir los micrófonos con ustedes Este trabajo ya lo hacemos durante muchos años A ver, 1995 creo que fue la primera vez Y de allá acá ha pasado muchos años Hemos hecho un alto con algunos alcaldes Que no nos han invitado Pero bueno, acá estamos en micrófonos Para seguir compartiendo con ustedes Este gran homenaje Gracias, gracias por estar acá Gracias por destinar este domingo Para compartir con la gran hermandad Con la gran familia yaguachense Un aplauso para Yaguachi En estos 141 años Años de vida cantonal Años de victorias Años de milagros Para la gran comunidad católica de Yaguachi Aquí está su santo San Jacinto Que siempre desde la parte más alta Ha estado vigilando a este pueblo Siempre con la bendición de Dios El Altísimo Con el que nos levantamos cada mañana Con el que agradecemos cada día Por cada aliento de vida Cada respiración Cada paso que podemos dar Gracias a la misericordia del Altísimo Gracias, gracias Gracias por estos momentos Y por compartir con nosotros acá Esta gran hermandad Esta gran generación yaguachense Con la que hoy tenemos la oportunidad De compartir Muchos ya no estarán dentro de 10 años O ya no estaremos dentro de 10 años Pero quedarán nuestros nombres Y nuestro esfuerzo Impregnado en la memoria De los que aquí se quedarán Somos parte de esta historia Que transcurre día a día Yo quiero convertirme en poetas Para escribir Y seguir escribiendo páginas Inolvidables de este yaguachi El yaguachi mío, tuyo El de mi padre El de mis abuelos Ese yaguachi que sigue creciendo Sigue transformándose Y que hoy A pesar de la inseguridad del país Hemos vivido momentos de calma Pero este es el yaguachi De ayer Ese yaguachi tuyo Ese yaguachi esperanzador Ese yaguachi Que sigue creciendo A pasos agigantados Donde cada generación que nace Es una esperanza más Una esperanza De progreso Porque cada niño Cada niña Serán parte de los que Administrarán Este pueblo O este cantón Cuando ya nosotros No estaremos Este domingo Es un domingo especial Un domingo Donde la familia Yaguachense Se ha unido Para festejar El cumpleaños De nuestra tierra Milagrosa De nuestra tierra santa Como es San Jacinto De Yaguachi Ya viene el desfile Encaminándose Por la calle Abdón Calderón Liderado por la comisión De tránsito del Ecuador Y su banda Y su banda Ya va a ingresar Por la calle Bolívar Pasará por la calle 21 de julio Y luego Ha comenzado Ha comenzado el desfile Ha comenzado este gran homenaje A Yaguachi Por el centésimo Cuadragésimo Primer aniversario De cantonización Han transcurrido Muchos meses Desde que Yaguachi Recibió la noticia De ser Uno de los cantones Más importantes Del Ecuador El cuarto Cantón Que Llevó este título En la provincia Del Guayas Pasaría a ser el tercero Ya que Santa Elena Se hizo provincia Pero El orgullo De ser Yaguachense Nos mantiene siempre en pie Nos mantiene siempre firme Y hoy En esta administración Liderada por Viviana Olivares Y el grupo de concejales Yaguachi Trasciende Y el homenaje Que se le rinde A Yaguachi Por estos 141 años Es muy importante Porque es un día domingo Y las familias Yaguachenses Se han unido En esta gran hermandad Para rendir tributo Y rendir homenaje A estos 141 años De vida Cantonal Ya estamos Con dron incluido Estamos en las páginas Del municipio Vamos a compartir también En la página De Raúl Sánchez Yaguachi TV Para llegar Y seguir compartiendo El homenaje De Yaguachi A ver Donde estamos No la encuentro Alcaldía En vivo Acá estamos Ajá Ahí aparezco Yo creo Bueno Ahí estamos Ya compartiendo Compartiendo El homenaje A Yaguachi En estos 141 años De vida Cantonal En estos 145 años Gracias. 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 Ya vemos que el desfile ha ingresado por la calle 21 de Julio y hace ángulo ya en la calle Garaicoa. Ya está sobre la calle Lorenzo de Garaicoa. Ya vemos a los miembros de la Policía Nacional, aquellos héroes que resguardan la seguridad de nuestras vidas y de nuestros bienes allí están desfilando y compartiendo con nosotros este gran homenaje en estos 141 años. Ya vemos el patrullero de la Policía Nacional ingresando por la calle Garaicoa. Ya está. Ya está. Ya está. Ya he estado en la calle Garaicoa. Parte 1. Banda de la Policía Nacional, banda de la Comisión de Trajes. 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 hacen el ingreso los concejales a la tarima de honor gracias también al coronel Jorge Enzo Astiazán comandante del cuerpo de bomberos de Yaguachi son las autoridades que rinden homenaje a Yaguachi hoy se aprestan a estar acá listos para compartir con todos nosotros gracias también a los miembros los vocales de las juntas parroquiales a William Pérez Estrada de Pedro J. Montero a Rom Moreira de la parroquia Virgen de Fátima a Grecia Campuzano de Yaguachi Viejo Cone y a cada uno de los que forman parte de esta institución parroquial como son sus miembros Miriam Morán Marisela Torres Romy Vaca y Elsa Ledesma de Pedro J. Montero que junto a William Pérez Estrada forman parte de la junta parroquial de esta importante parroquia de Yaguachi y también a María Bisuete a Camilo Vázquez Henry Cherres Marcelo Valero que junto a Rommel Moreira forman parte de la junta parroquial de Virgen de Fátima kilómetro 26 también a Andrés Román El Salvarado Magali Barzola Edi Salazar que junto a Grecia Campuzano forman parte de la junta parroquial de Yaguachi Viejo Cone A ver las autoridades una miradita al dron para hacer la foto oficial Mirando el dron para la foto oficial Hola, hola 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 ¡Gracias! Un cordial saludo al público presente Estamos listos para rendir el homenaje que se merece San Jacinto de Ayahuachi Pomebarse el 41º aniversario de cantonización Hace su ingreso la gloriosa banda de músicos de la Comisión de Tránsito del Ecuador Son 70 profesionales del arte musical Que con sus diferentes instrumentos diariamente Entonan las sagradas notas del himno nacional del Ecuador Así como las diversas marchas que motivan el alma castrense Y entusiasmo de los ecuatorianos Ellos además colaboran llevando su música y entonaciones marciales A todos los cantones de la provincia del Guayas Y todos los rincones de nuestro territorio ecuatoriano ¡Gracias! 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 Como establece nuestro ceremonial castrense En estos instantes Observar que se acerca el señor Teniente Brian Cuñas Mayorga Oficial más antiguo Quien solicitará la autorización a mi Comandante General Abogado Rafael Orozco Llanos Para rendir honores de rigor Gracias por ver el video ¿A la educación? ¡Gracias! ¡Gracias! Juevo Lozco Llanos Señorita Alcaldesa, distinguidas autoridades, la Comisión de Tránsito del Ecuador, comandada por este hijo de este cantón, se hace presente hoy para felicitar a usted y a todas sus autoridades en estos 141 años que nuestro cantón Yaguachi cumple su aniversario. He aquí a Comisión de Tránsito del Ecuador a felicitar como merece nuestro cantón Yaguachi. Muchísimas gracias y autorización para dar inicio al desfile. Con las palabras de nuestro comandante de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Rafael Orozco Llanos. Nos ponemos de pie y con solemnidad cantamos. ¡Gracias! A ver, Sargento Marcelo Morán, Naranjo. El estandarte nacional es el máximo emblema y principal representación del civismo ecuatoriano que se acerca flameando soberanamente para recibir el respetuoso homenaje de las autoridades y toda la ciudadanía que se siente orgullosa de su patria y de su noble institución, Comisión de Tránsito del Ecuador. Cada paso con cada canción exaltó su nombre con devoción. Yaguachi, faro de luz y guía, en este desfile nuestra alma brilla. Nos ponemos de pie para cantar las sagradas notas de nuestro himno patrio, himno nacional del Ecuador con la banda musical de la Comisión de Tránsito de nuestra patria. Yaguachi, faro de luz y guía, yaguachi, faro de luz y guía, y de su padre afiguadora y guía, Yaguachi, faro de luz y guía, en este desfile nuestra patria. Yaguachi, faro de luz y guía, que se siente orgullosa de su patria. Yaguachi, faro de luz y guía, la compañía销ORT. Yaguachi, faro de Pfizer, el tiempo y guía, yuyesehen de cuyan nuestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la República del Ecuador! ¡Viva Yahuachi! Esas sagradas notas de don Juan León Mera Martínez. Gracias a la Comisión de Tránsito y sus instrumentos. El estandarte nacional es el máximo emblema y principal representación del civismo ecuatoriano que se acerca flotando soberanamente para recibir el respetuoso homenaje de las autoridades y de toda la ciudadanía que se siente orgullosa de su patria y de su noble institución, Comisión de Tránsito del Ecuador. Nuestro sagrado emblema tricotor viene obviamente escoltado por distinguidos agentes del nivel técnico operativo del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Observamos a los portabanderines que constituyen un selecto grupo de jóvenes agentes de tránsito portando los banderines de departamentos y áreas operativas de la institución. Ellos están plenamente identificados con porte disciplinario que caracteriza a todo el cuerpo de vigilancia. Observamos al señor comandante de desfile, señor Teniente Brañan Cuyas Mayorga es la cabeza, la luz y guía de este apoteósico desfile en homenaje al centésimo, cuadragésimo primer aniversario de cantonización de San Jacinto de Ayahuachi. Observamos al primer pelotón de las áreas operativas que son los agentes de tránsito que vemos diariamente dirigiendo y regulando el tránsito peatonal y vehicular. Su servicio está dividido en tres turnos logrando cubrir las 24 horas del día. Sin duda es un baluarte de nuestra institución ya que son los más visibles en sus labores con sacrificadas horas de trabajo durante el día y la noche y a pesar de las inclemencias del clima como el sol y el frío, haciendo eco a nuestro himno al vigilante. Cuando el sol castigase tu cuerpo, cuando el frío despiadado azote. Vigilante, recuerda las notas de este canto que a ti fue compuesto. Tenemos el pelotón de mujeres. En la actualidad, las mujeres vigilantes constituyen un componente esencial dentro del cuerpo de vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Cumplen el rol de dirigir, controlar los procesos de formación de agentes civiles de tránsito y la investigación de accidentes de tránsito y controlar la actividad operativa de los servicios de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Ya podemos observar a la escolta presidencial, este es un prestigioso y altamente capacitado grupo motorizado que cumple exclusivamente la misión de escoltar al presidente constitucional de la República en sus diversos desplazamientos en diferentes partes, nuestro Ecuador. Las acrobacias son ejercicios que se pueden realizar con mucha práctica y disciplina. Este selecto grupo posee estas cualidades que son el incentivo para poder realizar estas complicadas maniobras como el cristo, cambio de conductor sobre la marcha, silueta de izquierda y derecha, odores de vista. La agilidad y habilidad es un requisito indispensable que deben poseer los conductores de las motocicletas puesto que son los encargados, puesto que son los encargados de abrir el paso a las caravanas motorizadas de las autoridades. Eslalón, son maniobras que se realizan sobre la marcha en binomio. Esto sirve para obtener mayores habilidades y destrezas en la conducción de motocicletas policiales que le sirven en el día a día de su trabajo para brindar seguridad en el país. Esta es la escolta presidencial de la Comisión de Tránsito del Ecuador. La Comisión de Tránsito del Ecuador Gracias a la doctora Maricel Quinto de Olivo del Centro Feminista María Luisa. Gracias a la licenciada Lourdes Mendoza de Damas de Guayarte. Gracias a Grecia Campuzano, presidenta de la Junta Parroquial de Cone. Al señor Rommel Moreira, presidente de la Junta Parroquial de Virgen de Fátima. Al señor William Pérez, presidente de la Junta Parroquial de Pedro J. Montero Boliche. Gracias, gracias. Aquí tenemos a continuación a Laureen. Gracias al suboficial yaguachense, a Beli Vanga y Borpisa. Al cabo Ronald Pérez, a los vigilantes. Joel Falconi y Joseph Salazar, que son de Yaguachi. A continuación tenemos el grupo lúdico de la agrupación, de danza en vial, que es de la unidad especializada en educación vial. Compartiendo con nosotros acá en Yaguachi, en este centésimo cuadragésimo primer aniversario. Ahí está, vialito, viene la muerte, viene el pare, viene el perrito vial. Y muchos, muchos símbolos que forman parte de la educación vial, tal como nos comparte la Comisión de Tránsito del Ecuador, esta institución que inició como Comisión de Tránsito del Guayas allá en 1949. Y hoy sigue salvando vidas. Allí están, miembros de esta institución liderada por un yaguachense, como es nuestro crédito yaguachense, Rafael Uber Orozco Llanos. Este máster, este importante yaguachense que hoy lidera la Comisión de Tránsito del Ecuador. Tenemos a la unidad especializada en educación y seguridad vial. Educamos para salvar vidas y mejorar la cultura vial de nuestro país. Tenemos la unidad especializada en educación vial, orientada a capacitar y concienciar, reeducar y rehabilitar a la comunidad con medios pedagógicos y tecnológicos en materia de tránsito y seguridad vial. Atento, atento a la luminada de desinfecuencia de la Comisión de Tránsito del Guayas, accidente en la zona norte de la ciudad. La gente ya está aplaudiendo. La gente ya está aplaudiendo. La gente ya está aplaudiendo. launch de la Comisión de Tránsito del Coro. ¡De la Unidad de Desировa! Y con el cambio, la hacemos todos. Este es el cambio de la Comisión de Tránsito del Guayas. Severidad, gentileza y honestidad para todos los ecuatorianos. Cuando circunjes por Guayas, un gran servicio encontrarás. Un vigilante honesto y amable, la ley de tránsito era respetar. Nosotros estamos unidos y con el pito se escuchará. Que el Guayas y Ceteje progresa con la fuerza de un volcán. La hacemos todos. La hacemos todos. La agonía y con el cambio. ¡Gracias! 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 Y ya podemos observar al grupo de unidad de rescate de emergencias médicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, conocida como UREN. Con 16 años de servicio a la ciudadanía, estos valientes y capacitados hombres y mujeres se encuentran en punto estratégico a lo largo de las carreteras del país, laborando las 24 horas, los 7 días de la semana. Los miembros de la UREN son los primeros en llegar a los accidentes de tránsito, brindando su invaluable servicio para salvar vidas. Están especializados en rescate vehicular, administración de emergencias bajo el sistema de comando de incidentes, primera respuesta a accidentes con materiales peligrosos, rescate acuático y rescate vertical. Es destacable mencionar que cuentan con un equipo USAR altamente capacitado para la respuesta ante los terremotos, siendo una de las pocas unidades en el país que ha logrado esta prestigiosa certificación. Además, UREN tiene instructores formados a tanto a nivel nacional como internacional, quienes comparten sus conocimientos y experiencias con diversas instituciones de respuesta en todo el Ecuador. Saludamos al mayor Carlos Ceballos, jefe de UREN, allá fundada en el año 2009, un mes de noviembre. Gracias también al suboficial Abel Iván Gaibor Pisa, al cabo Ronald Pérez y a los vigilantes José Falcone y Yoxe Salazar, que son de Yaguachi. Bueno, ahí tenemos la salida de la Comisión de Tránsito del Ecuador para comenzar ya con los bloques de las instituciones educativas. Gracias a la Máster Diana Albán Basurto, del Distrito de Educación. Gracias a la Magíster Rocío Aponte, la Unidad Educativa Hogar de Jesús. Gracias a la Licenciada Cecilia García, de la Unidad 7 de Agosto, la Unidad Municipal. Gracias al Máster Patricio Orejuela, de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. Gracias a la Máster Mabel Salgado Meitaler, de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre. Gracias a todos por estar compartiendo. En este momento comienza el homenaje a Yaguachi. ¡Suélos! ¡Suélos! ¡ Danke! ¡Suélos! 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 ¡Gracias! Es así como Comisión de Tránsito del Ecuador rinde homenaje a San Jacinto de Ayahuachi por conmemorarse el centésimo cuadragésimo primer aniversario de cantonización. ¡A mi lindo Ecuador! Con este tema a ritmo de tambores y con el sonido de cornetas trompet saxos que forman parte de esta legendaria institución musical como es la Comisión de Tránsito y su banda musical. A continuación tenemos... ¿Aló? A continuación tenemos el bloque número dos. Tus hijos persiguen la aurora de días prósperos y hacerte lucir. Es el bloque número dos. Ahí tenemos engalanado el carro alegórico del municipio. Gracias a artesanos yaguachenses que han hecho esta hermosa labor con la que participamos en el pregón cívico del 1 de julio y hoy nuevamente recorre las calles de Ayahuachi para rendir tributo. Allí está el santo andariego, el santo polaco, ya con identidad y pasaporte yaguachense como es Jacinto de Polonia, aquí radicado desde 1583 en Yaguachi. Y desde aquí es donde recibe a los devotos y romeros de todo el Ecuador y de los países vecinos que vienen a dejar una ofrenda, una oración a San Jacinto de Yaguachi. Ahí está Pedro J. Montero, está la pirámide de la libertad y está la majestuosa obra de Manuel II Paz Ruiz, este sacerdote cotacachense que llegó allá en 1941 a crear esta majestuosa obra de la hoy Catedral de Ayahuachi. Ahí tenemos en el otro bloque la unidad educativa TAURA, FAE número 3, TAURA. Tenemos a la unidad educativa FAE, TAURA, a la número 21. Rinde homenaje a Yaguachi, avancemos. Vienen a pedir la autorización para proceder con este homenaje al centésimo cuadragésimo primer aniversario de Yaguachi. Yaguachi de gloria y nobleza, tu historia resplandece con pureza en cada paso de este desfile, se siente tu alma invisible. Bajo el cielo de este pueblo querido, marchamos con orgullo y sentido. Yaguachi, cuna de valor y honor, tu legado en nuestro corazón siempre está. Bandera al viento, alma enaltecida, en este desfile nuestra fuerza unida. Yaguachi tiene héroes y hazañas, tu espíritu en cada paso nos acompaña. Ahí están, van a pedir la autorización para rendir homenaje a Yaguachi. Ahí está la unidad educativa FAE número 3. Permiso, mi coronel, muy buenos días. Distinguida sociedad, buenos días. La unidad educativa Fiscomisional de Fuerzas Armadas, FAE número 3, TAURA, Rinde Honore, por el trintésimo cuadragésimo primer aniversario de cantonización. Permiso para continuar, mi coronel. Gracias. Permiso, señora alcaldesa de San Jacinto de Yaguachi. La unidad educativa Fiscomisional de Fuerzas Armadas, FAE número 3, TAURA, se hace presente para un justo homenaje. Larga vida a Yaguachi. Permiso para continuar. Muy bien, permiso concedido por nuestra primera autoridad. Gracias también a Yalmar Heraso, jefe político de nuestro cantón, acá presente en la tarima de honor. Desde el corazón de esta tierra bendita, se escucha el eco de una patria infinita. Yaguachi en tu honor, marchamos con orgullo eterno, celebramos. Avancemos. Con cada paso, con cada canción, exaltamos tu nombre con devoción. Yaguachi, faro de luz y guía, en este desfile nuestra alma brilla. ¡Aplausos! Yaguachi, faro de luz y guía, en este desfile nuestra alma brilla. Este es el Yaguachi, cuna de historia y tradición, orgullo de nuestra gran nación como es el Ecuador. Son los estudiantes de la unidad educativa FAE. Recordemos siempre que en cada rincón de Yaguachi late siempre el corazón del Ecuador, porque aquí, aquí en Yaguachi, en los campos eternos de Cone, fue libre Guayaquil y nació la República del Ecuador, allá en 1821, que en este mes de agosto celebramos un año más de esta gran gesta. Esta es la juventud, herederos de los héroes, herederos de victorias, herederos de mil hazañas, herederos permanentes del trabajo, la sangre, el sacrificio, el sudor de nuestros héroes y heroínas, que a lo largo de la historia han dejado rubricado el nombre de Yaguachi con letras de oro. Con paso firme y corazón patriota, avanzan los miembros de cada una de las instituciones por las calles de Yaguachi, desde la avenida Centenario, la calle Manuel Paz Ruiz, la calle Teodoro Wolf, la calle Abdón Calderón, la calle Bolívar, la calle 21 de Julio, y termina acá en la calle Garaycoa. Son las instituciones que rinden tributo a Yaguachi en este centésimo cuadragésimo primer aniversario de cantonización. El Yaguachi tuyo, el Yaguachi mío, el Yaguachi de ayer, de hoy, de siempre, ese es el Yaguachi que desde el corazón de este importante suelo construimos un futuro de esperanza y unidad. Yaguachi tierra de héroes, forjadores de un Ecuador libre, libre y soberano. Esa soberanía soñada por nuestros antepasados y de la que hoy disfrutamos y gozamos. Los tapetes de arrozales te pintan de esmeralda y oro en el horizonte, nos dice el bloque número 3. Gracias a los que forman parte del Distrito de Educación. Gracias a la Máster Diana Albán Basurto, directora de esta importante institución. Ya tenemos el bloque número 3. Los tapetes de arrozales te pintan de esmeralda y oro en el horizonte. Unidos con Cristo, confía en la administración de Viviana Olivares, nos dice acá otro grupo de ciudadanos que rinden homenaje a Yaguachi en este centésimo cuadragésimo primer aniversario. Lo era Yaguachi, nos dice la Asociación Centro Feminista María Luisa Wolf de Guevara. Esta institución fundada en un mes de septiembre de 1927 y que a lo largo de la historia ha dejado huellas importantes, imprescindibles, imborrables a través de cada una de las generaciones yaguachenses que hoy rinden tributo a Yaguachi en estos 141 años. Son parte de esta institución, esta legendaria institución donde recordamos nombre de María Luisa Wolf de Guevara, fundadora, y donde resaltan también el nombre de doña Berta Falcón, una de nuestras presidentas, que gracias a ella se tiene el edificio actual construido en el año 1973 y que este mes de septiembre cumplirá un año más resaltando y exaltando el nombre de Yaguachi a través de los tiempos, a través de la historia. Son instituciones creadas en el siglo XX que hoy rinden tributo a Yaguachi. Es la Asociación Centro Feminista María Luisa Wolf Baguay de Guevara. A continuación tenemos la unidad educativa Hogar de Jesús que también rinde tributo a Yaguachi en este centésimo cuadragésimo primer aniversario. Gracias a hombres y mujeres, niños y niñas, abuelos, abuelitas, que a lo largo de la historia han sido parte de estos homenajes aquí en esta calle, la calle Garaicoa, esta calle donde siempre ha estado la administración municipal. Aquí donde nació en el año 1842 el primer edificio de administración municipal que desde 1883 sería el primer palacio municipal. Allí situado donde queda la policía, su salud. Y luego pasaría en el año 1929, gracias al presidente del consejo, Miguel Campodónico, donde queda la farmacia Cruz Azul. En el año 1960 pasaría al edificio de Cone y Eloy Alfaro. Y en el año 2013, gracias a la administración de Daniela Becilla, se construye el actual palacio municipal aquí en la calle Garaicoa. Ha pasado el tiempo y los tributos, los honores que recibe Yaguachi son muchos. Esta es la unidad educativa Hogar de Jesús, donde hombres y mujeres, maestros y maestras, directivos, hacen parte de este gran homenaje. Allí vemos los portestandarte, vemos abanderados, abanderadas, que forman parte de esta gran legión de educandos, jóvenes que se preparan día a día para rindir tributo y ejercer y llevar las riendas no solamente de nuestro cantón, sino de nuestra patria. Aquí los cultivadores, maestros y maestras, que día a día comparten sus conocimientos con estos jóvenes y que cultivan sus conocimientos, su sabiduría, su corazón, su tesón, su amor, no solamente por la institución, sino por nuestro cantón y por nuestra patria. Es la unidad educativa Hogar de Jesús. Gracias, gracias a cada uno de los miembros de las diferentes instituciones, autoridades, que forman parte de la tribuna de honor liderada por la licenciada Catherine Viviana Olivares Col, alcaldesa, primera mujer alcaldesa electa por el voto popular y que forma parte de la tribuna de honor junto también a cada una de las autoridades que reciben este homenaje a nombre de Yaguachi, de este legendario pueblo. Yaguachi por siempre, desde 1883, cantón de la provincia del Guayas, desde 1841, asentado en esta tierra, en este suelo, al pie del gran pechiche donde se apostó el milagroso polaco que echó raíces y formó parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestras costumbres religiosas, de nuestra devoción, es el San Jacinto de Polonia, radicado desde 1583 en Yaguachi. Y hoy, dirigido por nuestro sacerdote Dustin, al mando de la catedral, la legendaria iglesia de San Jacinto de Yaguachi. y seguimos avanzando en este gran homenaje. Yaguachi, la excelsa señora, tu nombre está escrito en el riel de tiempos gloriosos en este suelo sagrado, donde la historia y la fe se entrelazan, celebramos el triunfo que nos ha llevado a un destino feliz. Cada victoria, cada logro, es una melodía que entonamos con el corazón pleno de gratitud y orgullo. Cantemos el himno al trabajo constante en este noble esfuerzo que nos une en la paz y en la lid, construyendo juntos un porvenir de prosperidad, armonía y mucho amor. son los estudiantes de esta legendaria institución Hogar de Jesús, ya legendaria porque ya fue fundada a finales del siglo XX y que hoy forma parte de las instituciones de Yaguachi. Gracias a la Magister Rocío Aponte que es una de las directivas de esta institución. institución particular donde su preparación no solamente es intelectual sino donde se cultivan valores importantes y el respeto a nuestra divinidad y a lo sagrado. want to oiga milita mente que venimos a saludar que puede el Argento tiempo que venimos a cantar aquí yaguacrin querido ¡Venimos a crecer! ¡Ogarde tú, presidente! ¡Vole a la música! ¡Venimos a crecer! 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 ¡Viva Jaguachi! ¡Viva Jaguachi! ¡Viva Jaguachi! ¡Viva Jaguachi! Virgen de Fátima viene la unidad municipal 7 de agosto. Anoche hubo elección de reina gracias a su presidente de la junta parroquial Tromel Moreira cuya reina fue electa la señorita Ivana Alvarado Fajardo. que ya también se apresta a cumplir este 7 de agosto un año más de parroquialización, la Nobel Parroquia Virgen de Fátima, conocida como kilómetro 26. Desde allá vienen alumnos y alumnas, maestros y maestras, a rendir homenaje a Yaguachi en este centésimo, cuadragésimo, primer aniversario de cantonización. Gracias a la Magister Cecilia García, que es la directora de esta institución municipal. El vicerrector de esta institución es también el licenciado Fernando Alvarado. Forman parte de esta institución municipal, regentada por el cabildo yaguachense ya desde hace muchos años y que en esta administración sigue apoyando e impulsando el conocimiento de esta Nobel Parroquia. La banda musical ha sido repotenciada en esta administración con nuevos instrumentos musicales, computadoras, bancas, apoyando siempre a la educación de nuestra Nobel Parroquia, que este 7 de agosto estará cumpliendo un año más. Un año más de vida parroquial, liderada hoy por Rommel Moreira, el presidente de la Junta Parroquial. Otra de las instituciones de Yaguachi es la compañía de transporte escolar e institucional, compañía Yupiza. Gracias a Isabel Vargas, esta mujer trabajadora que día a día se esfuerza por laborar y dar su sacrificio a este noble suelo. Esta institución fue creada ya en el año 2015. Y aquí contamos con nuestra reina, la reina de Yaguachi, que también estuvo candidata, a reina de Yaguachi, que participó con toda su hermosura, su preciosura. Y aquí también la reina de Yupiza, también. Gracias Isabel Vargas, gracias a toda institución, a esta institución yaguachense, que día a día labora y presta el servicio de movilización. ¿Qué nos dice Isabelita? Un presente que le vamos a entregar a la alcaldesa. Hay un presente que la institución va a entregar a la licenciada Viviana Olivares. A ver, acérquense. Por aquí está. Ahí está un presente para la alcaldesa de parte de esta institución que brinda movilización, que brinda sus servicios de transportación dentro y fuera de nuestro cantón. Allí está Yupiza. Gracias a la lideresa Isabel Vargas Mendoza. Ahí está. Ando el reconocimiento a nuestra... Bueno, ahí está. La placa de los socios de Yupiza, que otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Viviana Olivares Col, alcaldesa del cantón San Jacinto Yaguachi. Por su esfuerzo, por su compromiso, por su lealtad inquebrantable para nuestro cantón. Su contribución ha sido invaluable y estamos agradecidos por cada momento compartido, por la presencia fundamental para nuestro crecimiento. Eres un ejemplo a seguir, cumplidora, merecedora de todo respeto y formas. Creemos en tu éxito. Felicidades por tus logros notables y sigamos creciendo juntos. Atentamente, licenciada Isabel Vargas Mendoza, gerente general, dado el 21 de julio del año 2024. Bueno, avancemos. A continuación, aplaudimos a otra de las instituciones de nuestra parroquia Virgen de Fátima. A la unidad que lleva el nombre de un líder de la revolución liberal como es José Eloy Alfaro Delgado. La unidad educativa Eloy Alfaro, desde Virgen de Fátima. Con alumnos, alumnas, maestros y maestras, forman parte de este gran homenaje a Yaguachi en este centésimo cuadragésimo primer aniversario de cantonización. Agüita, pero que sea ozono. Cuidadito. Bueno, esta es la unidad educativa Eloy Alfaro, desde Virgen de Fátima, rindiendo tributo a Yaguachi. Este es perteneciente a la Nobel Parroquia, que este 7 de agosto también estará cumpliendo un año más de parroquialización. Juntada ya el 7 de agosto de 1996. Hoy liderada por Rommel Moreira, el presidente de la Junta Parroquial. Y allá, allá, en esa parroquia, donde también prestó sus servicios, Viviana Olivares, es una parroquia importante de nuestro cantón. Viviana Olivares fue la presidenta de la Junta Parroquial. 2019-2023. Esta institución liderada por otro yaguachense, Máster Patricio Orejuela, Franco. 2019-2023. 15 años de la Junta Parroquial. ¡Gracias! 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 Porque Yaguachi somos todos, nos dicen los estudiantes de la unidad educativa Eloy Alfaro. Gracias al Máster Patricio Orejuela, un yahuachense al mando de esta institución de la Parroquia Virgen de Fátima. Osono. ¡Gracias! 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 ¿Qué nos dice el Magister Patricio Orejuela Franco? Entreguen un reconocimiento a la licenciada Viviana Olivares, alcaldesa de Yahuachi. Buenos días, estimada alcaldesa, doctora digital, autoridad presente, público presente. La unidad educativa de Loyal Faro se viene a dar un obsequio por los 141 años de estar haciendo de Yahuachi. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí sospero y real! ¡Salud, que fregó la victoria! ¡Tu pasado, herói, fue su cual! ¡Salud, que fregó la victoria! ¡Tu pasado, herói, fue su cual! ¡Ella, guay, sigo, ya, su asistida! ¡Y tú estás decidiendo verdad! ¡Es la historia que vive la vida como alboré el amor nacional! ¡Gracias, chicos! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, es la unidad educativa Eloy Alfaro Delgado de la Parroquia Virgen de Fátima. Gracias por compartir, gracias por estar presente acá. Gracias por ver el video. ¡Ese es el bloque número 3 y nos preparamos para el bloque número 4! Esta festividad es presidida por nuestra reina Turca Elizabeth Torres López, la futura odontóloga reina de Yaguachi. Yaguachi Baluarte de Alfaro y Montero, victorioso y liberal. Yaguachi, tus calles son poemas vivientes donde a cada paso resuena con la fuerza de tus ancestros, esos héroes cuyo sacrificio nos legó la libertad. En tus plazas, bajo el amparo de San Jacinto, sentimos la presencia de una devoción que nos guía y nos fortalece, recordándonos que somos herederos de un legado valiente y noble. A continuación, uno de los héroes importantes dejó su nombre plasmado, don Antonio José de Sucre y Alcalá, héroe de la batalla de Cone. Hoy, la unidad educativa, que por muchos años estuvo en el centro de Yaguachi y hoy en la avenida Centenario, rinde homenaje con ese nombre. Unidad Escuela de Educación Básica Antonio José de Sucre, rindiendo homenaje a Yaguachi en este aniversario de cantonización. Gracias a la Magíster Mabel Salgado Meitaler, directiva de esta institución, esta legendaria institución que desde 1904 educa a Yaguachi, a cada una de las generaciones que han formado parte de este importante lugar, este histórico suelo de Yaguachi. Muchas generaciones de profesionales se educaron en las aulas, en las legendarias aulas que inicialmente comenzaron a transcribir y a escribir la historia de Yaguachi al costado de la iglesia de San Jacinto, en el local de Madera. Luego pasaría donde hoy queda Almacén Estía y luego, desde el año 2013, forma parte de la avenida Centenario entre Sofía García y Remigio Crespo Toral. Allí está la unidad educativa Antonio José de Sucre. En esta institución, la alcaldesa Viviana Olivares está elaborando el techado del gran coliseo de la unidad educativa Antonio José de Sucre. Allí se está construyendo el techado que en pocas semanas serán entregados a la comunidad educativa de Antonio José de Sucre. Recordamos que el patrono de esta institución, el gran mariscal de Ayacucho, comandó, fue el comandante, el comandante de la batalla de Cone. Con sólo 26 años lideró esta gran hazaña de lucha, esta gran batalla, donde fueron triunfadores los héroes de nuestra patria, de nuestra futura patria llamada Ecuador. En esos tiempos de la colonia donde se comenzaron a romper las cadenas que nos ataron por más de 300 años a España. Donde el sacrificio de hombres y mujeres era llevado al viejo continente. Allí, justamente en ese suelo sagrado, se liberó o se ayudó a liberar a Guayaquil que meses anteriores, un 9 de octubre de 1820, había declarado su independencia. Y la batalla no solamente terminó allí, sino que continuó hasta la falda del Pichincha y un 24 de mayo de 1822 culminaría con lograr la independencia o las bases de lo que sería la futura república en la gran batalla del Pichincha. Por 8 años pertenecimos, formamos parte de la gran Colombia, luego en 1830 nazaría la República del Ecuador, tal como está naciendo el sol de este día, domingo 21 de julio del año 2024, que ya con sus incandescentes rayos comienza a iluminar a los que rinden homenaje en este centésimo cuadragésimo primer aniversario de cantonización. Yaguachi de ayer, yaguachi de hoy, el yaguachi por siempre, este mismo sol que lucha por salir a través de las nubes, es el mismo sol que iluminó a nuestros antepasados, a nuestras generaciones pasadas y que seguirá iluminando a las generaciones futuras. A continuación de este bloque tenemos la Escuela de Educación Básica Licenciada Mari Fresia Rodríguez Alvarado, esta institución que nació allá en el año 1981 con el nombre de Escuela Centenario de Yaguachi, liderada por la hoy patrona, la que lleva su nombre, Mari Fresia Rodríguez Alvarado. En cada amanecer tus entes levantan con determinación de honrar tu nombre, de construir sobre tus cimientos de tu gloria, de esta gloriosa historia, la esperanza que brilla en sus ojos. Y el trabajo es un canto diario, una sinfonía de esfuerzo y dedicación que resuena en cada rincón de esta bendita tierra, yaguachi por siempre. Son alumnos y alumnas de esta institución educativa, Mari Fresia. La comunidad Mari Fresense, presente aquí. Gracias, gracias por compartir este homenaje a Yaguachi en este centésimo, cuatragésimo, primer aniversario de cantonización. Gracias a la Magister Sani Quinto Vinuesa, directiva de esta institución, y cada uno de los que forman parte de la plantilla de maestros y maestras de la Escuela Mari Fresia Rodríguez Alvarado. La comunidad Mari Fresense, presente en este homenaje, en el centésimo, cuatragésimo, primer aniversario. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahí está, la comunidad marifresense, presente. ¡Gracias! 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 En el año 1973 nacería una institución educativa llamada Escuela Sin Nombre Número 3. Hoy lleva el nombre de uno de los importantes nietos del sabio Teodoro Wolf, como fue Manuel Augusto Wolf Herrera. Esta institución educativa, que es la unidad educativa Manuel Wolf Herrera, desde 1973 sigue educando a varias generaciones de alumnos y alumnas. ya 51 años rindiendo tributo a la intelectualidad de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras niñas, que poco a poco van creciendo intelectualmente para dar su aporte generoso a esta noble ciudad y a este noble país como es Ecuador. Esta institución, hoy liderada por la licenciada Lourdes Mendoza, nació en el año 73. Inmediatamente recordemos al hijo del gran concejal de esa época, como fue el abogado Félix Olivo Esparza, hijo de don Félix Olivo Martillo, concejal de Yaguachi por muchos años. Hoy esta institución la lidera una ex virreina de Yaguachi, Lourdes Mendoza. Hoy es la lideresa de esta institución. En la eterna virreina de Yaguachi. Hoy con la plantilla de maestros y maestros que forman parte de esta institución, asentada en la calle Teodoro Wolf y Manuel Paz Ruiz. 51 años educando a la comunidad educativa de nuestro cantón. Es la escuela Manuel Augusto Wolf Herrera. Este importante personaje que ha dejado asentado su nombre, sus éxitos, sus triunfos, su trabajo que a lo largo de la vida educativa de nuestro cantón ha quedado plasmado acá. No solamente su apellido por ser el nieto del sabio Teodoro Wolf, sino por ser un maestro intachable, un dirigente que es difícil de olvidar. Ahí tenemos la unidad educativa Manuel Wolf Herrera desde 1973. La comunidad Manuelina presente. ¡Gracias! 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 homenaje en cada acto de amor y de fe, en Duceno la historia y el presente se abrazan y juntos caminamos hacia un futuro resplandeciente, seguro de que tus torres seguirán apuntando hacia nuevas auroras, siempre guiados con la luz inquebrantable del divino creador. Tenemos la unidad educativa fiscal Francisco José Polido Ortiz de la parroquia Virgen de Fátima diciendo presente y compartiendo acá en la cabecera cantonal esta Nobel parroquia, ahí tenemos a Vivi, la Vivi, el personaje creado por esta institución, la parroquia que ama y quiere mucho a Viviana, ya que fue la presidenta de la Junta Parroquial desde el año 2019 hasta el 2023 allá en Virgen de Fátima, allí está rindiendo tributos, rindiendo honores a la hoy alcaldesa de Yaguachi, Katherine Viviana Olivares Col, desde Virgen de Fátima. Así es, hola hola, con toda la banda musical, firme. ¿Con toda la banda musical? ¡Honores! ¡Honores! ¿Qué queremos? ¡Guanza, Rodí , Juan Home, por favor! ¡Los, tres! 1, 2, 3, que va en la carrera, 2, 3, que va en la carrera, 2, 3, que va en la carrera. Que la rompen amigos, que la rompa la alcaldesa. ¡Ayahuachi! ¡Ayahuachi! Ahí está, una de las... ¡Ayahuachi! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a cada uno de los que forman parte de este gran homenaje a Yaguachi, el Yaguachi de ayer, de hoy, de siempre. El Yaguachi de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Ese Yaguachi que hoy rinde homenaje a los 141 años de cantonización. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Música 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 Ahí está Manuel Sotomayor Luna presente Gracias a la Magister Magdalena Miranda Música 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 Gracias Alumnos y alumnas A maestros y maestras De esta institución Viene de nuestra parroquia A compartir ese homenaje a Yaguachi A este Yaguachi Que en cada piedra Cuenta una epopeya de coraje y esperanza Que cada calle resuena A compasio de aquellos que lucharon por la libertad El viento lleva consigo susurros De antiguas batallas Y los árboles murmuran historias De sacrificio y redención Nuestro eterno río y sus riberas Son testigos silenciosos De un pasado glorioso Donde se viste Con la memoria de los héroes Que dieron todo Por un futuro mejor A continuación tenemos La unidad educativa 21 de julio Esta institución fundada En 1953 Y que hoy Con 71 años a cuestas Lidera Y prepara A jóvenes Hombres y mujeres Para el futuro Para un futuro mejor Este ha sido un semillero De profesionales Que a lo largo de la historia Han dado cabida A los diferentes cargos públicos Y profesionales A lo largo y ancho De nuestra patria Y fuera de nuestras fronteras Es la unidad educativa 21 de julio Desde el 2 de junio De 1953 Esta unidad nació Como municipal Luego Se transformó En nacional Fiscal Y hoy es la unidad Educativa Regida Por Los recursos Del gobierno central Ocultos 21 de julio 21 de julio 21 de julio Es la unidad Brained Bueno, en este momento Niurka I, la reina Yaguachi Se va con los directivos de la Asociación de Abogados Para desfilar junto a ellos Y rendir tributo a Yaguachi Ella es representante De la Asociación de Abogados de Yaguachi Presidido por Julio César, el emperador yaguachense Julio César Díaz Maldonado ¡Viva Yaguachi! Que nuestras gargantas se desgarren gritando ¡Viva Yaguachi! A ver qué nos tiene preparada La Unidad Educativa 21 de Julio A ver Con el aplauso presente ¡Viva Yaguachi! ¡Viva Yaguachi! ¡Viva Yaguachi! ¡Viva Yaguachi! ¡Gracias! 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 Antiguas de nuestra comunidad. 71 años educando, transformando mentes y corazones. ¡Ese es el aplauso de nuestra gente! ¡Gracias! 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 Es la unidad educativa 21 de Julio. Gracias a la máster Angelita Morocho Franco y siendo presentes siempre y liderando esta institución. Ya estamos en el bloque número 6, Yaguachi, calor de hogar, donde todos queremos volver. Hoy, al conmemorar 141 años de nuestra independencia como cantón, celebramos no sólo este acto jurídico, sino el espíritu indomable de un pueblo que nunca, nunca dejó de soñar con la libertad, bajo este mismo cielo, sobre este mismo suelo, continuamos escribiendo nuestra historia, guiados por la valentía de nuestros ancestros y la fe inquebrantable de nuevas generaciones. En cada rincón de esta tierra, el eco de su heroísmo y devoción sigue resonando, recordando de dónde vinimos y hacia dónde nos dirigimos. ¡Viva Yaguachi por siempre! A continuación tenemos la Escuela de Educación Básica, Sueños y Fantasías, rindiendo tributo a Yaguachi en este mes de julio, en esta fiesta, Julio Agostinas, en que Yaguachi arriba, jubilosa al centésimo cuadragésimo, primer aniversario de cantonización, Sueños y Fantasías, diciendo presente. Nuestra gratitud a la licenciada Cirley Martínez Escalante, es la que dirige esta Escuela de Educación Básica, Sueños y Fantasías. ¡Viva Yaguachi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por estar presentes junto a su institución educativa secundaria como es la unidad educativa 19 de agosto que nos dice... ... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con ese silencio también rendimos homenaje a Yaguachi Ahí está, la unidad educativa 19 de agosto de 1821 Y siendo presente, alumnos y alumnas de esta institución La legendaria institución de Yaguachi Viejo Cone ¡Gracias! ¡Viva Yaguachi por siempre! ¡Viva Yaguachi por siempre! ¡Gracias! Gracias también a otros de los directivos de esta institución como es Lenín Orejuela de la Dinestía Orejuela también en Educación. Ahí es el rector de esta institución yahuachense. Gracias, gracias por estar presentes acá. La comunidad de San Jacinto también está de fiesta ya este mes de agosto. Este 15 de agosto se recuerda los 767 años del fallecimiento de Jacinto de Cracovia. 757 años. Muchos no saben, simplemente la fiesta de San Jacinto, pero no saben que celebramos o recordamos los 767 años del fallecimiento de Jacinto de Cracovia. Ese polaco que hoy tiene identidad y tiene pasaporte yahuachense, Ibiza yahuachense, forma parte de nuestra comunidad. Y tenemos la Escuela de Educación Básica Monseñor Francisco Javier de Garaycoa. Esta institución que fue creada por el Monseñor Manuel II Paz Ruiz allá en el año 57. Y gracias a esta institución se han ido educando varias generaciones. Es el trabajo que contribuyó para que esta institución florezca. Y aquí también en esta institución se educó. Se educaron varios jóvenes, entre ellos Yal Marerazo también. Allí vistió el uniforme de esta institución creada por Manuel Paz Ruiz. Y que hoy rinde homenaje, como todos los años, a Yaguachi en su fecha de cantonización. ¡Gol! ¡Buen! ¡Gracias! Es la institución católica de nuestra comunidad, esta legendaria institución hoy rinde tributo a Yagualte. ¡Gracias! 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 Gracias a la institución educativa que lleva el nombre de un gran sacerdote de Yagualte, que estuvo acá, Francisco Javier de Garecoa. Gracias a la Magister Melissa Martínez Gracias por compartir, gracias por estar acá presente Y siendo siempre presente desde los años 50 En los tributos ayahuachi Tenemos a continuación la Universidad Agraria del Ecuador Departamento de Difusión de Eventos Culturales Doctor Jacobo Bucarán Ortiz El grupo de teatro Doctor Jacobo Bucarán Ortiz Y siendo presente Agraria es cultura La Universidad Agraria del Ecuador Es una entidad autónoma de derecho público Sin fines de lucro Creada por el ingeniero agrónomo Jacobo Bucarán Ortiz Mediante la ley 158 Expedida el 24 de junio de 1992 Fue creada el 16 de julio de 1992 Como Universidad Agraria del Ecuador Y así que es UAE Se rige por la constitución de la república La ley orgánica de educación superior Su ley de creación Y el estatuto universitario de normativa Reglamentaria vigente Buenas tardes a todos los presentes A nombre del Doctor Jacobo Bucarán Ortiz Rector, creador, creador, fundador De la mejor universidad agropecuaria del país Le hace extensivo sus saludos Señor Alcaldesa Por sus 141 años de plantonización De San Jacinto de Yaguay A su vez La doctora Tamara Borulina Rectora de nuestra institución Es necesario mencionar Que acá estamos brindiendo El justo homenaje a San Jacinto de Yaguay Con el grupo cultural De banda rítmica Danza y teatro Todos estos responden A nombre del Doctor Jacobo Bucarán Como rescate a la cultura De nuestro país Con su permiso Señora alcaldesa Permítanos continuar con lo preparado Muchas gracias Ahí está El aplauso del público presente Y la Universidad Agraria dice ¡Presente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! Es la Universidad Agraria, rindiendo tributo a Yaguachi con ese musical. Hermoso compartir este homenaje a Yaguachi cuando Yaguachi ha arribado a los 1692 meses. Hace 1692 fue creado Yaguachi. Si me lo hagas, quiero escばitar. Mecotté su granos. La N� ali es donde Paola y Educa el sistema y tu van a Jahren. Hola para encontrar Eaguachi. Yaguachi con los gritos de juicios y contexts. Gracias por ver el video. 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 Bueno, de esta manera, las instituciones educativas han dicho presente. Gracias por estar acá. Ahora vienen las instituciones que forman parte del manojo. Instituciones profesionales, instituciones públicas, y demás instituciones que forman parte de Yaguachi. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Ahí está. El gran chaparral. Gracias. 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 Ese es el homenaje. Ese es el homenaje que todavía recibe Viviana desde Virgen de Fátima. Y ahí tenemos a la comunidad LBTI y su reina Carla Torres. Ahí tenemos a la Chapulina también presente. Allí están, fuego. Ahí está. de la vieja promoción. Todavía está ahí. Todavía a marcha. Ahora tenemos la unidad municipal de movilidad, que saluda Yaguachi en sus 141 años de cantonización, diciendo presente. Ahí está, se han tostado bajo el sol ardiente de Julio, pero ahí están, diciendo presente, al igual que la compañía de Trisimotos Patria Nueva que saluda a Yaguachi en estos 141 años de cantonización. Ahí está recibiendo la licenciada Viviana Olivares, también un presente de parte de esta institución. A continuación tenemos la compañía ContraMotoSA, 26 de octubre, que felicita a Yaguachi por sus 141 años de cantonización. Al igual que la compañía de Trisimotos Patria Nueva, rinden tributo a Yaguachi esta institución creada en el año 2008 y que ofrece los servicios de transportación urbana en nuestra cabecera cantonal. Acá, presente, diciendo siempre a la compañía ContraMotoSA. Desde Virgen de Fátima, diciendo presente. Ese es el amor y el respeto a su alcaldesa. Esta institución fue fundada el 26 de octubre del año 2006. Ahí están, diciendo presente, desde Virgen de Fátima. Tenemos la compañía de Trisimotos revolucionarios al volante con su gerente, Wilmer J. Sánchez, y su presidenta, Griselda Figueroa. Hace un extenso saludo al Cantón Yaguachi por celebrar sus 141 años de cantonización, reiterando su compromiso hacia la administración para seguir de la mano en el sendero del éxito, como se ha venido realizando hasta la actualidad. Felicidades, Yaguachi, hoy y siempre. La compañía Patricimotos S.A. saludo a Yaguachi en sus 141 años de cantonización. También en el bloque 8 tenemos Yaguachi, suelo de hombres valientes y de valientes mujeres decididas a triunfar. A continuación tenemos el Ministerio de Salud Pública con el Distrito 09 de 21, diciendo presentes acá, rindiendo tributo a Yaguachi, el Distrito de Salud. Ahí están los profesionales de la medicina, rindiendo tributo, haciendo un alto a sus actividades y diciendo presentes en este 21 de julio del año 2024. A continuación tenemos a la Junta Cantonal de la Cruz Roja diciendo presente esta institución legendaria que fue fundada allá en los años 50, gracias a Yuliano y al gran personaje como fue... Aquí diciendo presente, diciendo presente la Cruz Roja, la Junta Cantonal, aquellos hombres y mujeres voluntarios, voluntarios que están allí para servir, para dar la mano, comprometidos siempre con Yaguachi, hoy y siempre. Siguiendo las directrices y el camino trazado por Dunán, allá en el siglo XIX, cuando crearon esta institución para salvar vidas y apoyar. Este grupo de voluntariados siempre están diciendo presente. ¡Siguiendo las directrices y las directrices y las directrices y las directrices! ¡Siguiendo las directrices y las directrices y las directrices! ¡Siguiendo las directrices y las directrices y las directrices! ¡Siguiendo las directrices y las directrices! ¡Siguiendo las directrices y las directrices y las directrices! ¡Siguiendo las directrices y las directrices y las directrices! San Jacinto con su presencia serena ha sido el faro y la guía de nuestro pueblo a través de los tiempos su figura venerada por la comunidad católica en cada rincón simboliza la unión, la fe que ha sostenido esta gran comunidad bajo el manto protector de nuestro Padre Dios la ciudad ha florecido y ha encontrado su regalo de fuerza para enfrentar cualquier adversidad a continuación tenemos a los miembros de la casaca roja de Yaguachi esta legendaria institución, guardianes de vidas y de los bienes de hombres y mujeres que han habitado esta comunidad han enfrentado grandes problemas a través de los años grandes incendios y ahí han dicho presente con sus tres compañías hoy dirigidos y comandados por el teniente coronel Jorge Insoas Piazán y cada uno de los que forman parte de esta institución entre voluntarios y personal rentados este personal permanentemente es capacitado para salvar vidas están presentes siempre allí cuando hay un accidente en carretera no solamente a los incendios también han hecho cursos para rescate de alguna persona ahogada en nuestro río ellos están allí preparados y siempre presentes están capacitados es una institución certificada con decenas de cursos que le ha permitido enfrentar las adversidades que permanentemente nos pone la vida desde el año 2020 con las recaudaciones de los yahuachenses se ha hecho posible año a año adquirir unidades nuevas contra incendios así como la adquisición de cuatro botes inflables con su respectivo motor para la cabecera cantonal y para cada una de las parroquias es un trabajo en equipo donde la comunidad y la institución hacen posible el desarrollo de ese escudo protector para salvar vidas y bienes de nuestra comunidad así mismo la donación por parte de la prefectura de dos botes inflables se ha hecho con adquisiciones de equipos de protección personal y la preparación permanente del personal operativo pitoneros y hacheros venid y también trepadores audaces dice el himno al bombero ecuatoriano ahí están y ahora para dignamente representado en su máxima autoridad la señora alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado del cantón de San Jacinto de Yaguachi licenciada Viviana Olivares Colos tierra hermosa que logró su independencia cantonal el 21 de julio de 1883 fecha desde la cual ha sobresalido como uno de los cantores más históricos del Ecuador y en nombre de nuestros valientes bomberos quienes día a día entregan su vida por la seguridad y bienestar de nuestro cantón expresamos nuestro compromiso de servir a nuestra ciudadanía con agregación y disciplina en esta importante fecha es propicio resaltar las cualidades y virtudes de nuestros nobles habitantes quienes nos hemos formado sobre la herencia de general de nuestros antecesos gente digna valiente y trabajadora cuya fortaleza capacidad negra son y serán para los altos del cantón y de la patria dado y firmado en San Jacinto de Yaguachi a los 21 días del mes del junio de la ley delante atentamente teniente con el Mori Yaguachi ahí está el reconocimiento la foto para el recuerdo ahí está es la gratitud de esta institución legendaria institución de Yaguachi que forma parte de nuestro cantón y de nuestra historia defensores de bienes de vidas de bienes de bienes materiales y de vidas humanas aquí en Yaguachi y fuera de nuestro cantón siempre están presentes allí en algún accidente de tránsito alguna persona ahogada están en nuestro río están en las vías están siempre presentes allí siempre preparados siempre capacitados orgullosamente vistiendo ese color rojo que los distingue hoy comandados por el teniente coronel Jorge en Swastia San esta institución donde por muchos años estuvieron los hermanos Wolf a cargo donde estuvo Vicelino Miranda donde han estado muchos jefes legendarios que han dado ejemplo de valentía ejemplo de de gallardía ejemplo de arrojo y de decisión ese es el cuerpo de bomberos de San Jacinto de Yaguachi legendariamente agrupado en algunas compañías la compañía Don Caterón compañía Los Hacheros compañía Hermanos Wolf son los legendarios miembros de la casaca roja hoy bajo este candente sol que no lo pueden apagar pero ahí están quemando piel miembros voluntarios de esta institución cuerpo de bomberos San Jacinto de Yaguachi diciendo presente están cada uno de los equipos que se han ido comprando y adquiriendo tanto con las rentas propias como por gestión ahí está una de las unidades de rescate como es la camioneta y también parte de la unidad de rescate el bote inflable con su motor fuera de borda de 40 caballos ahí están forman parte del equipo el equipo de rescate de esta noble institución ahí están los vehículos motobombas adquiridos también por esta institución que forman parte de las herramientas que en cada a cada hora están presentes acá en Yaguachi ahí están otro de los vehículos nuevos que forman parte de la compañía Boliche allá siempre presentes siempre alertas y ahí tenemos a la reina de la institución Gabriela Quinto ah no es la secretaria de la institución de la cabecera cantonal allí diciendo presente ahí están cada uno de los miembros de esta institución voluntarios y rentados preparándose permanentemente para cualquier desastre son los guardianes de vidas y de bienes de esta institución los héroes anónimos están allí listos listos para cualquier adversidad ahí está el vehículo de la compañía Yaguachi Viejo Cone aunque faltan varios vehículos falta el IFA falta el vehículo legendario Ford de los años 50 que también está operativo pero lo han dejado descansando y cuidando los cuarteles pero ahí están son miembros de esta institución entre voluntarios y personal rentado que hoy rinden tributo a Yaguachi están cada una de las parroquias diciendo presente acá rindiendo homenaje bajo este candente Sol Sol de Julio el mismo Sol que ha sido testigo de los acontecimientos desarrollados a lo largo y ancho de este escenario inmortal como es Yaguachi Yaguachi el Yaguachi Eterno haciendo un alto a sus actividades de celadores de guardianes hoy están rindiendo tributo desfilando por la calle Garaycoa y siendo presente con su banda de músicos su banda musical junto a su comandante junto a cada uno de los que forman parte de esta institución y que lucen orgullosos su casaca roja un aplauso para los héroes anónimos de nuestro Yaguachi el legendario cuerpo de bomberos de las tres parroquias y de la cabecera cantonal ahora ya tenemos cerrando el bloque número 8 y aperturamos el bloque número 9 Yaguachi ciudad sagrada y San Jacinto su patrón suelo fértil campos de oro dorados como el sol como este majestuoso sol que hoy nos alumbra que ilumina cada una de las calles que quema las pieles de los habitantes de este actual Yaguachi este Yaguachi de ayer de hoy de siempre este Yaguachi en el que sembró su esfuerzo Manuel Paz Ruiz en el que sembró su esfuerzo también uno de los personajes que hace pocos días entregó su alma al creador como es don Joaquín Montiel a quien rendimos tributos desde acá por su aporte como como constructor de esta maravillosa obra de Manuel Paz Ruiz y cada uno de los que han hecho y han aportado en silencio su esfuerzo para hacer cada día más grande a Yaguachi como esa situación que vino desde las alturas que llegó en tren acá en Yaguachi a Yaguachi y que poco a poco adquirió la nacionalidad digo la identidad de Yaguachense como es la situación de Chimboracense residentes en Yaguachi que llegaron por el comercio y aquí se quedaron aquí educaron sus hijos aquí sembraron y hicieron raíces y están hoy rindiendo tributo y homenaje a Yaguachi Asociación de Yaguachenses residentes en el Cantón San Jacinto de Yaguachi y siendo presentes ya son varias generaciones recordamos a Ramón Morocho formó parte de esta institución Leonor Carrillo la familia Carrillo la familia Janeta y cada uno de los que han contribuido por el engrandecimiento del comercio de nuestro cantón saludos a Samuel Rosas también se quedó sin batería pero ahí está tratando de transmitir solo la verdad y cada una de las páginas y de las instituciones radiales que están transmitiendo acá el grupo de comunicadores que se hacen eco de lo que sucede de lo que sucede hoy aquí en la calle Garaitoa ahí tenemos a Fabián Poma el portaestandarte de esta institución creada oficialmente en el año 90 el 1 de diciembre aunque extraoficialmente ya existía hace muchos años poco a poco han ido adquiriendo vida jurídica y hoy dicen presente Yaguachi la asociación de chimboracenses el Yaguachi disfrutando y celebrando y compartiendo estos 141 años de vida cantonal con su reina con su virreina con su señorita con fraternidad y con cada uno de los que forman parte de esta importante institución de Yaguachi con su reina y asociación y asociación de án de án y y y y y y y y y i ¡Gracias! Por algo me han de recordar, nos decía la banda musical, además el pasacalle Río Banbeñita, este tradicional tema que identifica a esta gran comunidad que llegó hace muchos años a Yaguachi y aquí está. Ahí está con la banda, Santa Cecilia de los hermanos Samaniegos desde Milagro, diciendo presente. También un saludo a la Alcaldía de Río Bamba, que ha dicho presente, la Alcaldía de Río Bamba se ha hecho presente también acá. Gracias, gracias por compartir desde la región interandina, este homenaje a Yaguachi, diciendo presente con la agrupación de chimboracenses residentes en Yaguachi. Desde los años 60, llegaron en el tren y acá se quedaron, y ahora no hay como regresarse. Tenemos a la cooperativa de transportes Yaguachi, innovando sus unidades, saluda a Yaguachi en sus 141 años de cantonización. Allí está con nuevas unidades, diciendo presente allí. Es importante reconocer el trabajo que ellos hacen, a pesar de que la comunidad de Yaguachenses muchas veces no aprecia lo nuestro, pero ahí está, el nombre de Yaguachi recorriendo los cantones Milagro, Durán y Guayaquil, San Borondón, diciendo presente siempre. Hola, hola. Ahí está, ese es el homenaje. Y ese es el carro. Hola, hola, Yaguachi. Yo quiero saber dónde están los patroncitos y patroncitas de Yaguachi. Aquí está con... Aquí venimos de parte de la cooperativa Yaguachi, aquí nos presenten con todos ustedes, aquí mis patronas y mis patronas, les traigo un presente a usted, a la alcaldesa y a todos sus concejales, para que disfruten estos 145 años de cantonización. Así que Kevin no llevó a Yaguachi, carajo. Pónganme la pista, pónganme la pista. Pasen a dar sus presentes. Venga, venga. 141 años de cantonización, para que disfruten, para que lo gocen de parte de sus patronas y sus patrones de la cooperativa Yaguachi. Venga, venga, la puntita respectiva, venga para acá, venga. La afundo, la afundo, venga. La afundo, la afundo, venga. Venga. ¡Gracias! ¡Lista! ¡Y que viva Yaguachi! ¡Y que viva! ¡Vamos avanzando! Porque Yaguachi tiene más, tiene más, más tributos que las instituciones rinden a lo largo de la calle Garaycoa. Gracias, gracias Cooperativa de Transportes Yaguachi y sus unidades al servicio de la transportación intercantonal e interprovincial también. Ahí están, unidades modernas para el servicio de los habitantes de esta legendaria comunidad como es Yaguachi. Ahí tenemos a continuación el Centro Agrícola Cantonal de San Jacinto de Yaguachi, que saluda a nuestro cantón en el centésimo cuadragésimo primer aniversario, su presidente Juan Martínez Solís y su detectiva. Los agricultores somos los que sembramos la tierra para cosechar nuestros productos alimenticios. Como invitado especial tenemos al presidente de la Cámara, también al presidente encargado de la Cámara de Agricultura de la segunda zona de Guayaquil, al compañero ingeniero Mauricio Ortiz Montes de Oca, presidente del Centro Agrícola y representante de todos los centros agrícolas de Machala. La Asociación de Trabajadores Agrícola, la Carmela también se hace presente en este aniversario de cantonización con su presidente Juan Martínez Solís, Juanito Martínez Solís diciendo presente acá en estos 141 años de cantonización. agricultor valiente que con sus manos y su esfuerzo preña el suelo y hace parir diariamente la tierra. En cada surco, en cada grano está su anhelo al ver su fértil tierra llevar los alimentos para las comunidades de nuestras grandes ciudades. Tenemos a continuación la Asociación de Productores Agrícolas, un nuevo despertar del kilómetro 13 vía Durán Yaguachi de la cooperativa Guajala Recinto El Papayo y siendo presente acá en este gran homenaje a Yaguachi en estos 141 años de historia. Cada uno de los miembros de esta institución dicen presente acá, acá en la calle Gara y Coa, el centro de los grandes acontecimientos. Y no se olviden hoy, hoy la gran sesión solemne aquí en la calle Calderón. Están todos invitados a partir de las 6 de la tarde. A continuación tenemos la Asociación de Moradores de la Ciudadela La Victoria con su asesor jurídico Miguel Muñoz. Ahí está la presidenta Johanna Cedeño, la vicepresidenta Caterin Villado. Tenemos a la secretaria Celi Montiel, a la tesorera Leonel Alvarado, a Florentina Álava, el síndico, a Mariana Campo Verde, el primer vocal, Rosa Mendoza, vocal suplente, a Nayela Lozano, segunda vocal y Giovanni Solórzano, vocal suplente. Son los que forman parte de esta gran ciudadela, la ciudadela Victoria, que dicen presente en este momento, la Victoria 1 y la Victoria 2. Confía en ti, Viviana Olivares. Allá se están desarrollando también trabajos de redes de agua potable y también arreglando sus calles. Allí están siendo presentes siempre Viviana y sus concejales. También a continuación tenemos el recinto María Clotilde Fuente de los Contreras, que rinde homenaje a Yaguachi en este 141 aniversario de cantonización. Está con su reina ahí diciendo presente. Cada uno de los que forman parte de esta agrupación, de esta institución, que dicen presente a Yaguachi. No importa el candente sol, estos rayos solares que nos motivan a seguir adelante. Este es el Yaguachi, el Yaguachi que todos amamos, donde nació esta agrupación creada en el año 2012, como es la agrupación Truco y Maña, gracias a ese aporte generoso de los hermanos Piguave. Ahí está el legendario Palermo, Bolívar, que pusieron sus granitos. Y hoy sus descendientes forman parte de esta agrupación y cada día abonan para que siga existiendo y siga compartiendo cultura, siga rescatando el folclor costeño, interandino y ecuatoriano. Ahí están, siendo presentes siempre, siempre. Ahí está con sus reinas, con los que forman parte de esta ya legendaria institución, que arriba, jubilosa, a sus 12 años de creación. Este 1 de julio ya estuvo de aniversario, 12 años sirviendo y compartiendo cultura a través de los diferentes cantones que forman parte de la República del Ecuador. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Este es el homenaje a Yaguachi de ayer, el Yaguachi nuestro, el Yaguachi de nuestros hijos. Escenario de lucha, de historias, de milagros. Escenario de cientos de anécdotas, de cientos de historias, de cientos de vivencias. Y que seguirán siendo cuna de nuestro orgullo de ser victoriosos, de ser heroicos, de ser generosos, de ser amables. Esta es la tierra de donde llegó San Jacinto y aquí se quedó. Adquirió su nacionalidad ecuatoriana y aguachense. Y desde aquí, desde la catedral, desde lo alto de sus torres, miran esta cabecera cantonal. Siempre, siempre y siendo presente de cada uno de sus hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuemos, continuemos ¡Viva Yaguachi por siempre! ¡Y para siempre! Ahí tenemos a la Junta de Riego y Drenaje Guajala Diciendo presente Gracias a Xiomara Sandoya A Nelson Villao, Helen Soriano Cecibel Ruiz, Leonor Medina A todos los que forman parte de esta institución Además tenemos el Consejo de Organizaciones ¡Mondubias de Yaguachi! Organización Boca de Yaguachi Forjadores de Guajala, Luchadores de Guajala Aso Provinca La Organización Esperanza La Organización 2 de Abril Organización Atara, El Deseo, Estero Hondo Y Organización San Francisco Diciendo presente En el bloque número 10 Yaguachi Ciudad del Río Yaguachi Tapiz de Arroz Yaguachi Cuna de Bravos Yaguachi Fuerza y Valor A continuación El grupo folclórico Inmortal Dance Diciendo presente aquí Bajo esos calurosos trajes Pero no importa Lo importante es el homenaje que se rinde a Yaguachi Inmortal Dance Diciendo presente Cuidado Yaguachi Qal Sea Yaguachi ¡Gracias! Ahí está Inmortal Dance, en su paso por al pie de la tribuna, donde las autoridades aplauden este homenaje que a lo largo de las calles Manuel Paz Ruiz, la Teodoro Wolf, la calle Calderón, la calle Bolívar, la calle 21 de Julio y la calle Garaycoa, han realizado bajo este majestuoso cielo celeste, donde las nubes se han apartado y han dado paso al radiante sol de julio. ¡Gracias! Aquí nuestra gente no se hace esperar, allí está Inmortal Dance diciendo presente y no se olviden la sesión solemne por el centésimo cuadragésimo primer aniversario de cantonización. A las seis de la tarde, seis de la tarde, todos están invitados a la calle Calderón, a este gran homenaje a Yaguachi. Yaguachi diciendo presente. Ahí está Inmortal Dance, es el penúltimo grupo que participa en este homenaje a Yaguachi. Yaguachi presente, aquí rindiendo homenaje junto a su gente. No se olviden, esta tarde y noche, la sesión solemne, celebrando un aniversario más de cantonización. Todos presentes, estamos celebrando los mil seiscientos noventa y dos meses de Yaguachi. ¡Arriba! 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 Mil seiscientos noventa y dos meses, o sea, ciento cuarenta años. ¡ wiele, aufzdor bring! ¡Arriba! ¡Arriba, yaguachi! Nicola presente, maestro. ¡Con nuestro cariño para Yaguachi y su gente! ¡Y quiero escuchar las palmas, por favor, las palmas! ¡A todos, a todos, vamos! Ahí está la cumpleañera, la cumpleañera de hoy. ¡Gracias! 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 Brillante, brillante Miguel Ángel. Miguel Ángel Nicola se le notó brillante. Otra vez, a ver. Brillante, brillante. ¡Y viva la cumpleañera Mati Tola! Gracias a la agrupación, la asociación Aso Proaya. Gracias por decir presente a Aso Proaya, la asociación productora agrícola del Cantón Yaguachi. Vamos, vamos, avancemos, avancemos que falta medio desfile todavía. Esta institución creada en el 2015, dice presente acá, donde los dos y los corceles, junto a sus jinetes, hombres y mujeres, rinden homenaje a Yaguachi. Y recordándonos, rememorando aquellas épicas hazañas y batallas donde descendientes de estos cuadrúpedos lucharon junto a nuestros héroes para darnos la libertad. Hoy rememoramos esto que es parte de nuestra cultura. A pesar de que el caballo no es nativo de América ni de que llegaron con los españoles, a pesar de eso se convirtió en parte fundamental en la herramienta de trabajo de nuestros campesinos, de nuestros ganaderos. Allí están los descendientes de aquellos corceles que formaron parte de esta legendaria tierra. Ahí está está caliente el asfalto. ¡Ay, ay, ay! Oye esta que se asa, huele a caballo asado. Ahora quiero cantar a mí, a mí salgo de siempre. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los quiere decir. Y con orgullo, le doy a todos, por ser ejemplo de nuestra gente. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los quiere decir. Ahí están, jóvenes corceles, formando parte de este homenaje. ¡Ayaguachi! Diciendo presente. Gracias, gracias. ¡Ay, ay, ay! No se olviden, esta noche, la sesión solemne, a partir de las seis. Y en la noche, todos a bailar y a disfrutar con la orquesta de Edi Conga Internacional. Aquí en la calle Loy Alfaro, entre Garaycoa y Alvarado. Aquí, todos a disfrutar hasta largas horas. Por ser ejemplo de nuestra gente, son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los quiere decir. Y con orgullo, le doy a todos, por ser ejemplo de nuestra gente. Ahí están los ganaderos, diciendo presente. Gracias, Viviana, gracias a cada uno de los concejales que se han quedado hasta lo último acá, compartiendo. Gracias a la asambleísta, Paola Cabezas, gracias por estar compartiendo con nosotros acá. La esperamos en horas de la tarde. Gracias, saludos por allá. Bueno, gracias. Gracias a los que han estado aquí desde las siete de la mañana. Veo rostros ahí que han pasado hambre, pero están ahí. Gracias. Más de seis horas esperando y aplaudiendo y compartiendo este homenaje a Yaguachi. Ese es el Yaguachense. Esas son las personas herederas de las grandes hazañas de nuestros héroes. Y acá, rindiendo tributo a Yaguachi. Hoy, en este año 2024, en el que hemos pasado graves crisis. Hemos sobrevivido a grandes pandemias, pero aquí estamos, y siendo presentes y rindiendo homenaje a Yaguachi. Hoy, mañana y siempre. ¡Azopro Acha! ¡Azopro Acha! ¡Azopro Acha! ¡Azopro Acha! ¡Azopro Acha! ¿Qué dice? No quiere hablar. ¡Ahí están los ganaderos diciendo presente! Asociación Agropecuaria. ¡Montuvia de Yaguachi! Ahí están No importa el sol Ellos dicen presente aquí Y esta noche estarán divirtiéndose Y compartiendo la sesión solemne Y luego bailando con la orquesta Internacional de El Iconga En la avenida El Hoy Alfaro Entre Alvarado y Garaycoa Gracias licenciada Viviana Olivares Por su invitación A nosotros los campesinos Que labramos la tierra Muchísimas gracias Nosotros los campesinos Somos los que En tiempos de pandemia Nosotros dependemos De comer a las grandes ciudades Ustedes solo Lo saben A las grandes ciudades En tiempos de pandemia A nadie Nadie, nadie, nadie De conocer Nadie más que Nosotros los montuvios De Yaguachi Y que viva Y que viva Yaguachi carajo Y que viva La licenciada Olivares Y son tus amigos Los ganaderos Mi corazón Los tiene presente Y con orgullo Descanto a todos Por ser ejemplo De nuestra gente Que rico Oye Aquí hay un pollino Con las orejas Demasiada largas Que se ha puesto acá Pero ahí Ahí está Ese es el homenaje De Yaguachi A Yaguachi Por siempre Ahí están Gracias Gracias a las autoridades Que han estado Desfilando A la población Que ha estado desde Muy por la mañana Y que han estado Aquí más de 6 horas Aquí está presente El rancho Pantanal Diciendo presente En esta mañana y tarde Por las calles De Yaguachi Domingo Zambrano Diciendo presente Ahí están Y con orgullo Descanto a todos Por ser ejemplo De nuestra gente Son mis amigos Los ganaderos Mi corazón Los tiene presente Y con orgullo Descanto a todos Por ser el decreto De nuestra gente Ahí estamos Bienvenidos aquí Los caballistas de Durán El presidente Alme Azul Gracias a la licenciada Viviana Livade Como siempre nosotros Una buena persona de nosotros De Víje de Pátima Muchas gracias Licenciada Viviana Este Durán Los caballistas También se hacen presente Gracias Gracias Siendo presente Y gracias A la licenciada Viviana Olivares Gracias Gracias a cada uno De los habitantes De este Sacro suelo Que han dicho presente En este homenaje De domingo Y recuerden que mañana Y recuerden que mañana Es lunes Muchas instituciones No laborarán Pero Porque Yaguachi Está de fiesta Y con orgullo Y con orgullo Y con orgullo Y con orgullo Largo 41 años Ganaderos 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 que forman parte De nuestro cantón De nuestra provincia Y de nuestro país Ellos diciendo siempre Presente Presente Yaguachi Por siempre Hoy que este sol Nos ha cambiado El color de nuestra piel Especialmente Los que hemos estado Bajo Los inclementes Rayos Solares Pero bueno Aquí estamos Diciendo presente Ahí está Azocha También La agrupación La asociación De ganaderos De Yaguachi Diciendo presente Y con orgullo Les canto a todos Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto De Yaguachi Es importante Reconocer El trabajo De unión Que ha desarrollado Esta institución A través De los años Esta institución Cuyo primer presidente Fue Raúl Aguirre Fajardo También ha sido presidente Carlos Zambrano Varios Varios personajes De Yaguachi Han formado parte De esta institución Agrícola Ganadera Es la asociación Agrícola Ganadera San Jacinto De Yaguachi Épale Recordamos A uno de sus presidentes Su primer presidente Raúl Aguirre Fajardo A su segundo presidente Carlos Zambrano Miranda A Rodolfo Navarro A Rodolfo Navarro A Franklin Vera A Franklin Vera Briones A Douglas Arriaga Bodaños Alejandro Ortega Costa A Vanessa Valvera López A López A Jennifer A Riz Que es la reina 2006-2008 A la reina Estefania Siniguayo Nostrada Y cada uno de los que forman parte De esta institución Son mis amigos Los carabineros Mi corazón es muy bien Y con orgullo De ser progordo De ser ejemplos De ser ejemplos Son mis amigos Los carabineros De ser ejemplos 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 ¡Ahí tenemos a la reina Cristina Letamendi León! ¡Reina 2023-2025! Y siendo presente, la señorita Cristina Letamendi León, reina de Xoaca 2023-2025. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por el cariño, mi querido doctor, señorita, a usted. ¡Viva, llahuachi! ¡Viva, llahuachi! ¡Viva, llahuachi! ¡Hola! ¡Pelicen! ¡Hola, señores! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Pelicen! ¡Ahí estás! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahí está, un bonito presente, comparte. Bueno, saludamos a la reina de Azoaca, Cristina Letamente León, aquí presente en el Ferrari. Gracias, Cristina Letamente León, aquí presente en el Ferrari. ¡Gracias! 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 —Gracias! —Para todas las asociaciones ganaderas de mi lindo Ecuador, originales como quien Muy bien. Ejemplo de nuestra gente. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!